Gloria a Dios Porque siento tu presencia en mi ser Yo te alabo Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Cuando soy en luchas y pruebas Mi lamentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo es mi guía Me sostiene y no me deja claudicar Cuando soy en luchas y pruebas Y la tendración me quiere aprisionar El Espíritu Santo es mi guía Me sostiene y no me deja claudicar Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser A veces el enemigo quiere A veces el enemigo quiere A veces el enemigo quiere A veces mi vida prisiona Si el Espíritu Santo es mi guía Si el Espíritu Santo es mi guía Me sostiene y no me deja claudicar A veces el enemigo quiere Te alabo, te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa de alabarte Te alabo 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 Mientras vida Que exista en mi ser A veces el enemigo quiere Volver Volver Mi vida prisiona Espíritu Santo El Espíritu Santo Es mi guía El Espíritu Santo Me sostiene El Espíritu Santo Es mi vida Me sostiene Y no me deja Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida Mientras vida exista en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida Mientras vida exista en mi ser Mientras vida exista en mi ser